Los amigos que me encuentro me preguntan que si yo se de tu vida y yo no se Que si ya cicatrizaron las heridas de un amor que pudo haber sido y no pues Ellos creen que por haberme amado tanto nunca me sacarías de tu corazón Me hubiera gustado darte lo que soy con un agradecimiento a tanto amor Y en esa locura de amor los dos perjudicados Tu amor nunca se me olvidó y tú no me has olvidado Lo nuestro no puede acabar Ni que los dos queramos rompe en pedazos mi corazón Y en el alma con tu puñal o me fuego en las manos Llega del día la claridad Pero no digas que no es verdad Que los dos nos amamos Son los recuerdos de un viejo amor Que no borras los años Como la golondrina voló Me dejó lastimado Como la golondrina voló Me dejó lastimado Sentimentaliza Armando Pulido ¡Ay, hombre! ¡Verdad, Jalí! ¡Amigo de los amigos! Fuimos dos adolescentes que probaban Como se incendia con el amor la piel Yo había estado mil veces en ese infierno Y tú te quemabas por primera vez Y después de tanto tiempo que ha pasado El frío de la distancia nos alejó Ya que el infierno solo quedan cenizas Y en ceniza nuestro amor se convirtió Y en esa locura de amor Los dos perjudicados Tu amor nunca se me olvidó Y tú no me has olvidado Lo otro no puede acabar Ni que los dos queramos Rompe en pedazos mi corazón Y en el alma con tu cuñal Ponme fuego en las manos Niega del día la claridad Pero no digas que no es verdad Que los dos nos amamos Son los recuerdos de un viejo amor Que no borran los años Como la doble andrina Voló y voló Se dejó lastimado Son los recuerdos de un viejo amor Que no borran los años Como la doble andrina Voló y voló Se dejó lastimado Solo recuerdo